Continuamos dentro del marco del Festival de la Luz y la 32ª jornada de fotografía de la Patagonia y lo que vamos a tener durante septiembre van a ser las tres salas principales con fotografía y en la sala número 1 vamos a tener a fotógrafos buscarinos pero en esta oportunidad nos presenta un conjunto de fotografías también pintura y otros objetos en una muestra totalmente diferente distinta, muy atractiva esto lo vamos a tener en la sala número 1 después vamos a tener a Carlos Jofré en la sala número 2 que presenta una colección de fotografía que la ha llamado Idéntico todo un trabajo que ha realizado en función de ese nombre en la sala mayor, en la sala número 4 en la que nos encontramos vamos a tener a Noemí Vidal y a Valentina Rodríguez Noemí Vidal nos presenta un trabajo todo de fotografía donde su elemento principal es el agua y la otra pequeña es un trabajo sobre vinilo fotografía sobre vinilo son dos trabajos totalmente opuestos distintos pero muy atractivos entre sí y en la sala número 3 vamos a tener a Miriam Zavala donde ella tiene su punto de vista muy especial a través de la luz el elemento principal que va a utilizar para la fotografía es la luz también continuamos con el ciclo de música el sábado vamos a estar a partir de las 21 con el grupo de cuerdas de la profesora Mariela Ramírez para todos aquellos amantes de la música tranquila y que quieran pasar un momento diferente se pueden acercar al museo y vamos a pasar una linda noche con música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!